Aquí está su casa, la Dirección Municipal de Seguridad Pública, la Estación Oriente. Una ciudad segura es una ciudad en desarrollo. Prevención y colaboración son la solución. Agradezco la presencia a los medios de comunicación en este inicio de la Semana de la Seguridad Pública, en la que el gobierno ciudadano sigue sumando mil y una acciones que se sienten dan felicidad y seguridad. Los ciudadanos del municipio de Durango sabemos que en materia de seguridad, la prevención y la colaboración son la solución. Por ello hemos hecho nuestro y el ideario Seguridad Responsabilidad Compartida. Esta semana llevaremos a cabo diversas acciones en materia de seguridad que se sienten y generan un bienestar ciudadano. El día de hoy estaremos entregando uniformes. Vivimos un momento histórico en este Instituto Municipal de Seguridad Pública. Yo se los he comentado en equipamiento, en el fortalecimiento a esta institución de seguridad. Además estaremos también llevando a cabo la firma del convenio de colaboración entre la Asociación de Mujeres Empresarias, el capítulo Durango. Estaremos entregando también el día de hoy la Casa al Mejor Policía, sin duda alguna ustedes ya lo han visto. El esfuerzo y la dedicación de cada uno de nuestros elementos tiene un premio. Hoy estaremos entregando de nueva cuenta la Casa al Mejor Policía y en esta ocasión toca a una mujer. El martes y miércoles estaremos presentes en Escobedo, Nuevo León, en el Foro Internacional de Prevención de Violencia y Seguridad Ciudadana. El jueves y viernes contaremos con la presencia del personal de la Proxpol de España, quienes estarán capacitándonos en los temas de policía de proximidad, inteligencia social y inteligencia policial. Esto sin duda alguna sigue fortaleciendo los esquemas de prevención y en materia de seguridad que estamos llevando a cabo día con día esta Dirección Municipal de Seguridad Pública y en la implementación de políticas públicas que vienen a fortalecernos en los esquemas de seguridad. Adicionalmente, mis compañeros a quienes presento con mucho gusto, tenemos al director del Instituto de la Juventud, bienvenido, director, a la directora del Instituto de la Mujer y la Familia, a nuestra compañera directora del DIF y a nuestro compañero director de Protección Civil, que en conjunto llevaremos acciones toda esta semana, bueno, las tenemos permanentes, pero hoy las destacaremos en conjunto, donde llevaremos acciones a mejorar nuestra seguridad que día con día nos mantiene en uno de los lugares más seguros a nivel nacional. Por definición, no tenemos una responsabilidad más grande que esta, porque de ella dependen todas nuestras actividades, la posibilidad de realizarlas con un clima de tranquilidad. Para el gobierno ciudadano es de vital importancia actuar con una mayor eficacia en las tareas de prevención y combate del delito. Garantizar la paz social a nuestros ciudadanos depende mucho de la capacidad de unir, coordinar capacidades y fuerzas con otros cuerpos de seguridad de los tres niveles de gobierno y trabajar de la mano con los ciudadanos. Solo de esta forma será posible avanzar de manera clara en el reto más sensible dentro de la percepción que tenemos frente a nosotros. Garantizar la tranquilidad y la seguridad ciudadana. Hagamos más fuerte a nuestro frente común. Debemos dar pasos firmes en la misión de ofrecerle a la ciudadanía tranquilidad y seguridad, fomentando la participación de todos. En estos momentos, le paso el micrófono a nuestra compañera directora del DIF municipal, para que nos dé algunos detalles de lo que trabajaremos o hemos estado trabajando en conjunto. Muchísimas gracias. Gracias, director. Y nada más comentarles, la firma de convenio con las mujeres empresarias tiene varios propósitos. Uno de ellos, que las mujeres policías puedan acceder a guardería sin costo para ellas, gracias a este convenio entre la Dirección de Seguridad Pública y Mujeres Empresarias. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Bueno, comentarles que el DIF municipal tiene como objetivo la asistencia social. Pero nosotros nos enfocamos también en la violencia que a veces se vive dentro de los núcleos familiares, como la omisión de cuidados, la violencia hacia los menores o hacia la mujer. Y se colabora de manera estrecha con la Dirección de Seguridad Pública, ya que muchas veces el agresor es violento y se requiere la intervención de esta dependencia. En el caso, cuando se encuentra un menor solo por las calles, Seguridad Pública lo lleva a alguna de sus estaciones, llama a DIF municipal y nosotros nos encargamos de encontrar a su familia o bien llevarlo a casa hogar para que ahí sea resguardado de manera que el menor esté lo más seguro posible. En situaciones en las cuales actúa el personal de DIF con las personas de indigencia o delegación de la Procuraduría de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, cuando llega el reporte por parte de un ciudadano o de alguna persona, que hay alguna persona en situación de calle o indigencia, el personal de DIF se constituye en el lugar y la persona que se encuentra en estado inconveniente, ya sea alcoholizado o bajo algún estupefaciente o algún padecimiento como la esquizofrenia o algún otro padecimiento mental y reacción agresivo, con el fin de poder ser atendido, se solicita el apoyo de Seguridad Pública Municipal para poder trasladar a este indigente a alguno de nuestros albergues, ya que en muchas de las ocasiones se niega el indigente a ser trasladado al albergue, entonces el apoyo de Seguridad Pública para nosotros es elemental, en este caso para traslado de indigentes hacia nuestros albergues. También cuando llega un reporte de maltrato u omisión infantil y el personal de DIF se constituye en el domicilio y cuando las personas se muestran agresivas para llevar a cabo la verificación del reporte es cuando Seguridad Pública nos presta el apoyo, de manera que siempre estamos trabajando de manera muy estrecha, siempre salvaguardando la asistencia social y la familia, que es nuestro objetivo como DIF Municipal. Gracias, le pasamos el micrófono a la doctora Patelaniz para complementar los temas relacionados con la mujer, los niños, la familia. Muchas gracias. Muchas gracias, buenos días y gracias a la invitación y la oportunidad de dar a conocer los programas a nuestra comunidad. En el tema específico de la prevención de la violencia contra las mujeres, para nosotros Seguridad ha sido un pilar muy importante. A través de sus comités vecinales que nos han abierto la puerta, les hemos llevado talleres y capacitación en el tema de lo que ha sido los derechos humanos, y lo que es la contención de emociones dirigida a prevenir la violencia. Tenemos un violentómetro, hemos repartido más de 8 mil de estos violentómetros que ustedes pueden ver, en donde los hemos estado repartiendo precisamente para dar a conocer cuál es la forma mínima de violencia, y todo esto es a través también de otras instancias municipales y en este caso hablamos de los comités municipales. Hemos tenido también la oportunidad de capacitar a través de nuestros diferentes programas que ofrece el Instituto al personal de seguridad. Hemos estado varias veces en la academia con diferentes temas, tanto para lo que es la sensibilización de cómo recibir, cómo tratar a las personas que llegan con algún problema de violencia, así mismo como con su propia contención para poder ofrecer ellos ese servicio. Tenemos también la posibilidad de recorrer todas las calles, siempre estamos pendientes de que estén las patrullas rosas haciendo esos rondines, y que de verdad hacemos un llamado para que las diferentes instancias de otros gobiernos también tengan esta sensibilidad de cómo recibir y cómo tratar a una mujer que llega a poner una denuncia. Aquí en este violentómetro y en todo lo que nosotros hacemos es incentivar la cultura de la denuncia. Siempre estamos motivando a que hablen a 911 porque muchas veces en ese núcleo familiar se ve que hay alguien que quizá bajo el consumo de alguna sustancia o quizá por alguna patología mental se está generando la violencia y no lo denunciamos. Esto se está cobijando y obviamente hasta que sucede algo en un espacio público en donde ya la cosa es más problemática, más fuerte, y ahí es donde ya actúa seguridad. Entonces, pues invitar a que dentro del núcleo familiar detectemos estos problemas que se puedan estar generando. Alguien que está molestando a la misma familia ahí, obviamente pues lo está haciendo en las zonas escolar, lo está haciendo en la zona laboral, y nosotros tenemos que aprender a detectarlo porque eso sería ejercer la prevención. Ese es lo que haríamos nosotros de llamado el día de hoy. Y por supuesto agradecer toda la apertura que Seguridad Pública nos ha dado para trabajar con sus comités vecinales. Felicitarles que pronto tuviéramos licenciado más patrullas rosas porque sí, la verdad es, nos lo han comentado las usuarias, es que vi la patrulla rosa y fui a pedir auxilio. Eso es algo bueno para nuestra ciudadanía. El municipio tiene un subcomité en el cual estamos trabajando de forma transversal con todas las dependencias porque, como bien saben, tenemos una alerta de género a la cual tenemos que dar una pronta respuesta. Entonces, de esta forma, transversalizando acciones con todas nuestras dependencias, como estamos informando el día de hoy, lo correspondiente a Seguridad, hemos de lograr este avance, pero sobre todo para que vivamos en un espacio libre que no sean acciones extremas como el no poder salir de casa, lo que se nos plantea como su solución, sino que sea un ambiente de respeto, de seguridad para todas nuestras mujeres, niñas, niños, o siempre viendo con perspectiva de género. Gracias. Perdón, gracias, doctora. Uno de los propósitos con la firma de convenio que más tarde se hará con las mujeres empresarias es precisamente, las mujeres pondrán a disposición sus empresas para si una mujer se siente en riesgo, pueda meterse al establecimiento de las socias de AMGE para que pueda cuidarse y desde ahí hacer un reporte de voz, denuncia. Le damos el micrófono al director de la Juventud para escuchar también su comentario al respecto. Buenos días, tengan todos y todas ustedes. Sin duda alguna, la Dirección de Seguridad Pública Municipal es un eje vertebral en el cual participamos todas las dependencias. En este caso, el Instituto Municipal de la Juventud trabaja en tres programas de prevención, que es Toma el Control, el cual lo llevamos a cabo en diferentes bares, en diferentes cruces, en diferentes instituciones educativas, el cual se maneja la concientización de no combinar el alcohol con el volante. También se promueve el uso de casco, como a su vez el uso de cinturón. Este programa, en lo que va del año, van más de 6 mil beneficiados y aparte, como les comento, Seguridad Pública es muy amplio, por el cual vamos a estar trabajando en mil y una acciones que ustedes sientan y nos hagan sentir felices. De ahí también vamos a estar en constante, estamos en constante comunicación para que todas las áreas deportivas, culturales, en las cuales participan los jóvenes sigan estando seguras. A su vez, se coordina con las diferentes instituciones públicas para poder rehabilitar los cordones, para que el tránsito sea más seguro para todos nuestros jóvenes. Y sin duda alguna, yo creo que con todas estas acciones, Durango brilla. Gracias. Gracias y finalmente, antes de ya pasar a preguntas y respuestas, le damos el micrófono al director de Protección Civil sobre la coordinación que permanentemente esta Dirección de Seguridad Pública tiene con la Protección Civil. Gracias. Gracias, buenos días a todos, a todos los medios. Gracias por estar aquí en este momento. Y estamos muy contentos de que realmente se estén involucrando en esta coordinación permanente que se tiene con la Seguridad Pública. La Dirección Municipal de Seguridad Pública es un eje vertebral, como bien lo decía nuestro director de la Juventud, y hemos estado trabajando en forma coordinada durante los diferentes eventos, sucesos que se han venido presentando en la ciudad. Muchos de ellos, cuando se presentan incendios, hay un incendio en una casa y por el momento no se encuentra el propietario, recurrimos siempre a la Seguridad Pública para que siempre sean testigos y sean de fe de que se está trabajando bajo los protocolos de seguridad y respeto a las propiedades y a los inmuebles. También apoyamos a la ciudadanía en diversas situaciones y cuando ellos también nos piden apoyo, cuando hay percances, accidentes viales o catástrofes como alguna bocadura de algún trailer, estamos ahí para apoyar. Y la Dirección Municipal de Protección Civil tenemos dos vertientes muy grandes, la preventiva y la reactiva. En el sentido preventivo estamos trabajando desde el nivel kinder, primaria, secundaria y hasta el nivel universitario. Si ustedes recordarán, hemos estado trabajando con los niños en primeros pasos a nivel kinder, a nivel primaria, hemos visitado primarias, secundarias y también hemos estado apoyando a la Dirección de la Juventud con Juventud y en diferentes materias hemos estado trabajando con los universitarios en materia de protección civil. Recordemos que en esta administración hemos estado muy, muy atentos a lo que es los jóvenes y es la primera vez que se hacen simulacros o macros simulacros en lugares donde realmente son masivos y emblemáticos y por demás significativos en lo que es el municipio de Durango. Y esto es en la parte preventiva, que realmente es la esencia en materia de protección civil. Y bueno, también tenemos la parte reactiva, como hace el personal operativo, en donde se están atendiendo todos y cada uno de los reportes. Entonces, hemos incrementado aproximadamente en un 25-30% independientemente de la densidad de población que se tiene en relación con el 2015-2016. Esto es, se han dado más servicios, se han bajado los costos, se han bajado mucho, mucho los tiempos de respuesta y de reacción y por mínimo que sea, realmente se han atendido grandes catástrofes hasta pequeños apoyos a la ciudadanía. Llámense rescate de pequeños animalitos de fauna y bueno, de alguna manera también hemos atendido reportes de grandes siniestros como incendios emblemáticos como son los, lo que es el mercado Gómez Palacio, el almacén del IMSS y un sinfín de percances viales donde ustedes han sido testigos y constatado la oportunidad y la eficaz respuesta. Siempre sin perder de vista la profesionalización que se está teniendo en todo momento el personal operativo y el personal en materia preventiva. Recordemos que hemos estado dando una profesionalización y una certificación a través de los estándares de competencia precisamente para que la ciudadanía de Durango, el municipio de Durango tenga lo que ellos necesitan, cuerpos profesionales reactivos y preventivos en todo momento. Y por último, no me queda más que agregar que tengan confianza en estas direcciones, que tengan confianza en estas corporaciones que aglutinan realmente personas con compromiso y aglutinan realmente personas profesionales para atenderlos a todos ustedes. Gracias, director. Un último comentario del director de Seguridad Pública. Ya preguntas y respuestas si alguien tiene alguna duda. Gracias. Y bueno, como ven ustedes, la importancia de trabajar de una manera muy coordinada con todas y cada una de las direcciones, no solamente las que están presentes, sino con todas las demás, también con educación, con servicios públicos, con otras públicas, con desarrollo urbano. La primeridad es la seguridad. En ese sentido, bueno, seguiremos trabajando con las mil y una acciones que generan felicidad y generan seguridad con la plena satisfacción de que estaremos dando un servicio de seguridad de primer nivel a la ciudadanía. seguiremos nuestras capacitaciones para nuestros alimentos, fortaleciendo, sin duda alguna, esta institución de seguridad con todos y cada uno de los eventos que tendremos el día de hoy, toda la semana y además todos los que tenemos de una manera permanente para un servicio de seguridad de primer nivel. Muchísimas gracias. Si alguien tiene alguna duda, con todo gusto, alguna pregunta, con todo gusto la responderemos. ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿No? Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Excelente día. Las personas, los compañeros que quieran saber de lo que he realizado como cada semana dentro de la Dirección Municipal de Seguridad Pública, con todo gusto, si nos dan un minuto, ahorita iniciamos para darles lo de siempre, lo que tenemos para ustedes. Bien, amigos, en vivo, ¿no? Si tienen ustedes, esta fue la hora de la prensa coordinada entre cinco direcciones. El día de hoy, pues el objetivo fue ese, fue hablar sobre los programas que van a estar haciendo como ayuntamiento en este sentido, en torno a la seguridad pública, una dinámica diferente, y vamos a estar al pendiente de lo que nos comenten y nos digan. Vamos a abordar así, de manera breve. El día domingo, ayer, como el día de hoy va a estar prácticamente en igual de situaciones, esperamos que ya el día de hoy va a estar en igual de situaciones, que el día jueves y viernes a partir de mientras jueves. ¿Y si es el de la acción cero es tuyo o también es tuyo? Para no abordar la transmisión, ¿cómo se hace? Realmente el día de hoy no vamos a ir muy impactante, director, ¿cómo estás, amigo? Sí, es una empresa, la quisimos hacer así, en lugar de allá, para que se fuera la figura. ¿Pero que voy a ir allá? Sí, no, no, no. Director, de manera muy breve, gracias a este ejercicio, un ejercicio en el que varias direcciones, el día de hoy, se dan cita aquí a instalaciones de seguridad pública, en torno al tema de la seguridad. Nosotros titulamos, ¿cómo vamos en Durango en seguridad? ¿Qué nos puede decir el director ya en concreto? Bueno, yo podría decirte que hemos avanzado muchísimo en los temas de seguridad. Sin duda alguna, el fortalecimiento a las instituciones de seguridad, bueno, pues nos tiene que dar para nosotros, brindar un mejor desempeño y una mejor actividad en los esquemas de seguridad. Seguiremos nosotros trabajando de una manera muy coordinada, todas las direcciones de este gobierno ciudadano. Bueno, la primeridad es la seguridad. Y si te das cuenta, el trabajar coordinados con cada una de estas direcciones, pues nos permite darle un servicio a la ciudadanía en todos los aspectos, desde seguridad, educación, de servicios públicos, pues de una manera muy puntual y de una manera excelente. Entonces, bueno, yo voy a comentarte que todo esto pues lleva a una mejor seguridad, una mejor percepción, una ciudad ordenada, pues es una ciudad segura. Entonces, nosotros hemos seguido trabajando, se está fortaleciendo la institución, hoy ni más ni menos entregaremos también un rato más uniformes, entregaremos una casa al mejor policía, como se había comprometido por este gobierno ciudadano, entregaremos, firmaremos un convenio también con las mujeres empresarias de aquí en Durango. Estaremos platicando con ellas sobre el esquema de prevención que estamos generando en todos y cada uno de sus negocios. Ellos se encuegran también al CEMIP, al Centro Municipal de Monitoreo e Inteligencia Policial recién creado. También, entonces, estamos trabajando en muchos esquemas de seguridad. Toda la semana tendremos actividades, iremos a un foro, a la ciudad de Escobedo, Nuevo León, una de las ciudades más seguras también, que trabajamos de una manera muy similar en los temas de seguridad, donde hemos estado compartiendo con ellos experiencias en los temas de seguridad. Entonces, en ese sentido, comentarte que toda esta semana tendremos actividades pues muy especiales y muy particulares de los esquemas de prevención. Perfecto. Por último, Oscar, este ejercicio va a ser de forma permanente, seguridad pública va a estar en las diversas estrategias, haciendo transversalidad con las direcciones, es pregunta. Sí, por supuesto, por supuesto. O sea, hoy iniciamos la semana de la seguridad, pero bueno, esto es permanente, la relación que generamos cada una de las instituciones del gobierno ciudadano, bueno, es permanente. Hoy destacamos la semana de la seguridad porque nos enfocaremos realmente a unos temas exclusivos de seguridad, pero sin duda alguna, sin descuidar, las que se llevan de una manera cotidiana. Perfecto. Director, gracias. Las órdenes. Aquí ven ustedes al director Oscar Calván Villarreal, quien ya nos mencionó sobre esta rueda de prensa. Vamos a platicar de manera muy breve con la directora Salma. Directora, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, te saludo. Pues aquí, coméntenos al respecto. El día de hoy, pues vemos al DIF municipal, así en concreto, la participación de este tipo de trabajo transversal. Sí. ¿Cuál va a ser la aportación que el DIF en este sentido tenga en este tipo de semanas de seguridad? Mira, nosotros realmente trabajamos de manera permanente con seguridad. Ahorita, bueno, enfocarnos en seguir haciendo nuestras visitas sobre los reportes que tenemos de violencia hacia los niños, seguir de manera como siempre lo hemos hecho y, bueno, apoyándonos en seguridad si es que hubiera necesidad de que hubiera casos de que las personas se pongan violentas o no podamos nosotros de manera normal estar ahí, pedimos el apoyo. Y nuestros recorridos de indigencia, realmente los hacemos de manera diaria. Si hubiese una baja en la temperatura, reforzamos estos recorridos y, bueno, tenemos una instrucción muy clara de que si los indigentes no quieren irse a los albergues porque muchas veces se encuentran bajo algún influjo de algún alcohol o de alguna otra sustancia o muchas veces sus facultades mentales no son las normales. Y, bueno, la instrucción es llevarlos porque si la temperatura llega a bajar mucho, nosotros tenemos que evitar a toda costa que haya algún deceso de algún indigente por cuestión de que no quiera él trasladarse. Por último, el tema niños de calle, ¿cómo están las cifras ahorita en esos momentos o niños que laboran en la calle? Mira, nosotros tenemos al momento ahorita acogidos en un programa que se llama Futuros Líderes de DIF Municipal, 126 niños que fueron retirados del trabajo de calle. Estos niños nosotros les damos una beca mensual y un apoyo alimentario con el único requisito que vayan a la escuela. O sea, nosotros les damos puntual seguimiento que vayan los niños a la escuela para poderles seguir otorgando esta beca y este apoyo alimentario. Realmente, nosotros también de manera permanente hacemos los recorridos y le pedimos a la ciudadanía que si ven algún niño nos llamen, por favor. En cosa de menos de 10 minutos estamos siempre en estos reportes. Respecto nada más ya porque en días pasados estuvo aquí el presidente, el tema de las instancias infantiles es un tema que el gobierno federal está trabajando. ¿DIF ha resentido, ha recibido o le han solicitado ayuda las mamás que buscan lugares donde poder dejar a sus pequeños? ¿Hay algo que DIF ha tocado en ese sentido? Sí, mira, nosotros tenemos nueve estancias infantiles en diferentes colonias y sí, se ha visto incremento en la matrícula de estas estancias por cuestión de que se han cerrado las estancias. Yo considero que todos los gobiernos deben de tener como prioridad las estancias infantiles porque es la manera como las mujeres podemos salir a trabajar. Muy bien, gracias directora. De nada. Pues bien, ahí tienen ustedes comentarios de la directora municipal. El día de hoy, amigos, cerramos esta transmisión. Van a hacer entrega oficial de uniformes al personal que está asignado a esta estación oriente. Así que, pues, el evento va a continuar. Sin embargo, nosotros con esto cerramos esta cobertura especial que en vivo Durango hace hoy lunes por la mañana de esta rueda de prensa donde varias direcciones se enfocaron a hablar sobre la semana de la seguridad en Durango. Seguimos en contacto. Su amigo Héctor Soto, pendientes.